Mi nombre es Andrés Pérez Pérez, soy del estado de Puebla. Actualmente vivo en Goshen, Indiana. Y lo que he aprendido hasta ahorita en este momento de este curso de Mentes Maestras es que para vivir en un mundo moderno tienes que deshacerte de pensamientos antiguos. Algo que me voy a llevar también es vivir la experiencia en vivo. Es la primera vez que vengo a este evento y creo que de lo que esperaba he recibido mucho más. Lo que pienso que Luis Fallas está haciendo en el Centro de Superación Personal es cambiar la mentalidad de muchas personas. Es ayudar a más gente a que salga del mundo donde está actualmente y ser unas personas mucho mejor. He tenido la oportunidad de conversar con él y sus palabras me las llevo en el corazón. Y a todos los que...